Estas cosas en rojo acá son dos espejos que representan una cavidad, por ejemplo, y esa cavidad puede soportar, en el caso más sencillo, un modo de campo electromagnético, y ese modo de campo electromagnético interacciona con un sistema de dos niveles de energía. Entonces, este modelo, si yo me fijo aquí solamente en un solo sitio, ese modelo está descrito por un Jamil Trino bastante conocido, que es el modelo de James Campbell, que simplemente me da cuenta de la interacción entre el sistema de dos niveles, descrito por estos operadores de Pauli aquí, sigma y más, sigma y menos, y es el operador, digamos, de aniquilación y operador de creación. Y la idea de esto es que uno tiene un arreglo unidimensional en donde hay, además, interacción entre las cavidades, entonces puede haber hopping. Entonces, la idea de que el sistema pueda ser un simulador cuántico de aislante de moda superfluido tiene que ver básicamente con una competencia entre la interacción entre las cavidades y la anarmonicidad que tiene el sistema localmente. Más adelante voy a especificar a qué me refiero exactamente. Pero como punto inicial, estas son las propuestas teóricas. En aquellos años. Había principalmente propuestas en cavidades ópticas. Resulta que hoy en día tenemos la ventaja que hay muchos grupos experimentales haciendo el tema este de electrodinámica cuántica de circuitos, un poco redundante, pero digamos, así se agustizó esta área de trabajo. Y básicamente aquí uno trabaja con sistemas superconductores. Y lo que uno hace, esencialmente, por ejemplo, en el año 2014 hay un artículo aquí. Estos ejemplos que voy a mostrar ahora son todos experimentales. Entonces, en este primer PRX del año 2014, fíjense, aquí hay un arreglo justamente de un dímero de James Cummings. Es decir, en la red anterior que yo les mostraba en una dimensión, pero ahora tengo dos sitios. Es decir, aquí, por ejemplo, tengo en este esquema, espero que logren verlo bien, aquí hay esta línea serpenteada, acá es una guía de onda. Y esto es un dispositivo superconductor que simula un sistema de dos niveles, y esta guía de onda simula, digamos, el campo electromagnético. Y aquí, entre medio, hay un condensador que acopla estas dos cavidades, entonces esto me permite simular una látiz, digamos, con dos sitios. Lo más sencillo que se pueda pensar. Entre comillas sencillo desde el punto de vista, digamos, del modelo matemático, pero la tecnología, la verdad es que es bastante interesante y compleja, digamos, de realizar. Otro experimento que hay en el 2017 de Fitzpatrick, en donde aquí ya estamos hablando de cosas mayores, en donde aquí en el chip superconductor hay un arreglo de 72 cavidades, y cada cavidad tiene un sistema de dos niveles. Entonces esto es realmente, digamos, una látiz de James Cummings con 72 sitios. Y eso, la verdad es que llamó mucho la atención, porque si uno pone la motivación de esto, porque uno sabe que, digamos, en mecánica cuántica, cuando uno incrementa el número de partículas del sistema, el espacio de Hilbert crece abruptamente, entonces hay muy pocos algoritmos, digamos, algoritmos clásicos, que son capaces de capturar la física de estos sistemas. Entonces, aquí es donde viene la idea de un simulador cuántico, es decir, un sistema físico que esté implementado ahí, que tenga todo lo grave de libertad, y si uno es capaz, digamos, de manipular esto, en principio uno podría realizar cálculos o predicciones experimentales que uno no podría hacer con un computador clásico. Entonces, esto no solamente son estos dos experimentos, también están estos experimentos recientes, fíjense, en el año 2019 está un artículo, este primer, aquí arriba es un trabajo que hizo en el laboratorio de András Balraff, en Zürich, donde, otra vez, aquí simulan un modelo de, no es James Cummings Howard, pero es un modelo tipo Bose-Habbar, donde uno tiene una red, por ejemplo, en una dimensión, y en cada sitio hay partículas de tipo bosónica, y hay hopping entre ellas. Entonces, aquí en este experimento se simuló un dimmero, otra vez, o sea, dos sitios. Más adelante, si quieren, puedo explicar más en detalle este experimento. Y acá, por ejemplo, una cosa más reciente, es un sistema de Bose-Habbar con ocho sitios. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Quiero decir que se ve que hay un montón de gente experimental, gente, yo he escuchado por allí, gente diciendo que no todo el mundo puede hacer computación cuántica, por ejemplo, pero sí puede hacer simuladores cuánticos. Y estos sistemas los pueden controlar muy, muy, muy bien. Entonces, esto da pie, digamos, al hecho de que se pueda implementar experimentalmente diferentes modelos matemáticos que uno más o menos conoce bien, para poder hacer algún tipo de física que resulte interesante. Entonces, ahora les quiero explicar qué es lo que entendemos por esta transición de fase de aislante de Mott a superfluido, digamos, del contexto, digamos, del punto de vista cuántico. Entonces, lo que tenemos nosotros, por ejemplo, este modelo, bueno, aquí, digamos, represento cavidades ópticas, pero en realidad, como vimos anteriormente, son guías de ondas, de microondas. Una cosa que olvidé mencionar es que esos chips que mostré antes están enfriados a 20 milikelvin, 15 milikelvin, de tal forma que las fluctuaciones térmicas son muy, muy bajas, la verdad. Entonces, aquí uno puede realmente experimentar es fenomenología puramente cuántica, coherencia cuántica, etcétera, ya. Fluctuaciones cuánticas. Entonces, principalmente, digamos, las transiciones de fase que estoy describiendo son a través, son mediadas por efectos cuánticos, principalmente. ¿Qué es lo que sabemos, por ejemplo? Este modelo, tengo una cadena lineal, entonces en cada sitio tengo un modelo del campo electromagnético que interacciona con un sistema de dos niveles de energía. Entonces, localmente, localmente tengo este modelo que se llama modelo James Cummings, como mencioné antes. La gracia de este modelo es que conserva el número de excitaciones. Y tengo hopping, entre cavidades que lo modelamos de esta forma. Es decir, aquí en el sitio I creo una excitación y aquí aniquilo y, por supuesto, el hermítico conjugado, para que el hermítico, digamos, sea hermítico. Este es el modelo, básicamente, que nosotros vamos a tratar desde el punto de vista puramente numérico. ¿Cómo uno entiende una transición de aislante de moto a superfluido? Por ejemplo, si uno se fija en un solo, digamos, un solo sitio de la red, uno tiene un sistema, este modo del campo y el sistema de dos niveles, la gracia de este sistema es que es analíticamente, es soluble, analítico, uno puede conocer los estados de energía, que son superposiciones lineales de spin-up, digamos, sería el estado fundamental del sistema de dos niveles. Spin-up, digamos, es una representación matemática solamente, ya. Este es el estado excitado, entonces N es el estado FOC y N-1. Bueno, la gracia de esto es que este sistema tiene un espectro anarmónico, en general. Aquí uno es importante, por ejemplo, es importante definir un parámetro, que vamos a ver más adelante, un parámetro que se conoce como la desintonización o detuning, en inglés, en donde yo tomo la diferencia de frecuencia entre el sistema de dos niveles y la frecuencia del modo del campo. Entonces, por ejemplo, para hacer una visualización del espectro, digamos, de un sistema, tal como este, por ejemplo, uno puede hacer el caso más sencillo, en donde el detuning es cero, es decir, estos dos sistemas están en resonancia. Entonces, el estado fundamental del sistema es un estado con ninguna excitación, es decir, el estado fundamental para el sistema de dos niveles, el estado FOC cero. Después, en el primer estado, digamos, excitado, hay un doblete, que se conoce como doblete de James Cummings. Esto es, esencialmente, un estado maximalmente entrelazado, digamos, desde el punto de vista de información cuántica, entre la luz y la materia. En particular, este estado uno más y uno menos, es uno sobre raíz de dos, down con uno, menos, up con cero, por ejemplo. Y este estado tiene un signo más aquí. ¿Ya? Entonces, el hecho de que, digamos, que este sistema tiene una excitación hace que el espectro del sistema se pueda, digamos, un split en autoestado de energía. Este subespacio, por ejemplo, tiene cero excitaciones, este subespacio tiene una excitación, dos excitaciones y hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esencialmente, el espectro de esto, de un sistema local, es anarmónico. Y esto va a ser esencial. También ocurre otro caso, otro caso es que, otro caso extremo, es cuando la desintonización es mucho mayor que la interacción entre la luz y la materia. En este caso, uno puede mostrar que el espectro de, digamos, de estos estados con signo negativo, que déjenme bautizarlos como la rama negativa, se vuelven armónicos. ¿Ya? Y con respecto, digamos, a la rama positiva, hay una pequeña desintonización que es con delta. Digamos, este tamaño de aquí es delta. Entonces, lo que les quiero enseñar acá es que hay dos regímenes extremos en donde el detuning es cero, y ahí tengo un sistema completamente anarmónico, y tengo un régimen donde el sistema se vuelve armónico. Digamos, dentro de una rama, dentro de la rama negativa, todos los estados son, digamos, la separación energética es la misma, y lo mismo ocurre con los estados de la rama positiva. Y esto va a ser esencial para demostrar lo siguiente. Y aquí voy a pasar, digamos, ya un poquito al detalle, digamos, de los resultados de este trabajo, que es lo que denominamos nosotros Dynamical Demersation. Entonces, para entender un poquito esto, vamos a... Supongamos que ahora yo tengo en esta látiz, en esta látiz de James Cummings, voy a tomar dos sitios solamente. ¿Ok? Aquí está representado, digamos, este sistema, digamos, este sería el sistema análogo, digamos, matemáticamente, al experimento ese que les enseñé antes. Entonces, lo que estamos estudiando nosotros es una dinámica tipo quench, y una dinámica tipo quench, en particular, para el caso que estamos estudiando, significa lo siguiente. Uno, vamos a suponer que uno puede controlar la interacción rayas o materia. Esto es un experimento que se puede hacer, de hecho, se puede hacer con... aplicando, utilizando estos sistemas de squids. Uno inicialmente supone que el acoplo es cero, ¿ya? Y entonces, para cada valor del detuning, vamos a inicializar el sistema en estados productos. Esto es un estado producto de todos los sitios que hay en la red. En este caso, por ejemplo, lo que estamos diciendo es que no hay acoplo inicialmente, y nosotros inicializamos cada uno de estos sitios en este estado, en el 1-. Y eso puede ser, digamos, para cualquier valor del detuning. Entonces, siempre vamos a estar... Nuestro estado inicial es un estado producto de todos los sistemas inicializados en este estado. Bueno, eso... Este es un estado, digamos, como no hay acoplamiento entre las cavidades, y como localmente estamos... Tenemos un autoestado del sistema, el sistema simplemente se va a quedar quieto, no va a hacer absolutamente nada. Y esto para nosotros va a ser... Esto es un estado, digamos, tipo moto. En el sentido de que las excitaciones están localizadas en cada sitio del arco. Bueno. ¿Cómo funciona el protocolo? Ya dado que tenemos inicializado el sistema de esa forma, nosotros lo que hacemos es un sudden quench, o digamos, encendemos rápidamente, abruptamente, un cambio abrupto del acoplo, de esta interacción. Entonces, ahora el sistema va a estar descrito por este modelo de... que tenemos acá. Este modelo de... que olvidé mencionar, pero esto se llama James Camishabar. ¿Ya? Este es el modelo. Ahora, como tengo un acoplo, un J diferente de cero, entonces, en principio, estas excitaciones podrían saltar de un lado a otro. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estudiar es... vamos a calcular numéricamente, y en particular para el caso del dímero, se puede hacer analíticamente, esa es la grasa que tiene este trabajo que vimos. Entonces, podemos calcular estado cuántico al tiempo T, simplemente con el operador de evolución, asociado al Hamiltoniano... Esto es el Hamiltoniano de James Camishabar, completo. Entonces, lo que vamos a estudiar son variables dinámicas. Vamos a definir un... Esto va a ser mi parámetro de orden en este sistema. Lo que tengo acá es... Esto, esta cantidad que está aquí entre medio, es la varianza del número de excitaciones por sitio. Y este operador cuenta el número de excitaciones, perdón, cuenta el número de excitaciones en el sistema de dos niveles y más las excitaciones que existen en el modo ozónico, localmente, en cada sitio. Y esto lo vamos a promediar en el tiempo. Y el tiempo para promediar va a ser el inverso de J, es decir, más o menos un tiempo razonable en el cual uno espera que haya intercambio de excitaciones entre los dos sistemas. Entonces, estas son las condiciones para estudiar las propiedades fuera del equilibrio de este sistema. Y en particular vamos a ver cómo se comporta este parámetro de orden que tenemos ahora. ¿Ok? Entonces, para entender un poquito qué es lo que ocurre con ese Hamiltoniano de James Cammons-Habbar, uno lo que hace, uno puede hacer un mapeo de ese Hamiltoniano, uno puede introducir estos operadores de creación, de excitaciones en un sitio en particular, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si estoy en el estado fundamental y aquí pongo un N+, por ejemplo, N+, o N-, esto lo que hace es crear una excitación tanto a uno menos o uno más. Les voy a enseñar, digamos, bueno, esto se puede mostrar, no es muy relevante, digamos, del punto de vista matemático, pero me gustaría enseñarles qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema. Entonces, inicialmente, suponemos que el acoplo entre cavidades es cero e inicializamos los dos sistemas en el estado uno menos y uno menos por un valor dado de tuning. Puede ser desde cero hasta un valor muy grande con respecto a G, a la interacción radiación matemática. Entonces, ese es el estado inicial. Lo que ocurre es que con ese hamiltoniano pueden ocurrir un montón de transiciones diferentes. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que este sistema puede aniquilar una excitación y crear una excitación acá a la derecha, ¿ya? Pero si se fijan, aquí, esta es la estructura de niveles local del sistema. En principio, uno puede pasar de una excitación uno menos a una dos menos, por ejemplo, y este tipo de transiciones tiene esta diferencia de energía. Esta es la energía E2 menos dos veces la energía E1 que tenía inicialmente el sistema. Y aquí hablamos de intercambio del mismo tipo de polaritón. Polaritón, digamos, en el lenguaje que utilizamos en la comunidad, hace referencia a este híbrido entre luz y materia. Estas excitaciones que son superposiciones lineales de luz y materia. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en esta transición, si uno calcula el elemento de matriz de transición, esto es diferente de cero. Eventualmente, de hecho, lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que esta excitación puede incluso pasar desde el 2 menos hasta el 1 más, al 1 más, por ejemplo, y subir, y crear una excitación acá. Aquí lo que estamos haciendo, fíjense que comienzo con una excitación negativa, pero puedo pasar a la rama positiva. Entonces, este tipo de transiciones tiene una energía, una diferencia de energía que es E2 menos, la energía inicial, menos la energía que tiene el estado final. Si fijan, aquí tengo la energía de E1 más y E1 menos. Y aquí, cuando ocurre este tipo de procesos, decimos que hay un intercambio en el tipo polaritón. Es decir, paso de la rama negativa a la positiva. Este sistema tiene esa particularidad, digamos, por la estructura de radiación materia que estamos trabajando. En ese sentido es bastante complejo. Otro tipo de transiciones que puede ocurrir, por ejemplo, es que este 2 menos pase aquí y la excitación que se tenía cero excitaciones puede pasar hasta uno más, etc. Entonces, el mensaje que les quiero dar aquí es que hay transiciones, siempre y cuando se respete la conservación y el número de excitaciones, pero puede haber, si bien puede mantener el mismo tipo de estado negativo, o puede haber un intercambio, puede pasar de la rama negativa a la rama positiva. Aquí simplemente estoy mostrando diferentes ejemplos de transiciones que pueden ocurrir en el sistema y, digamos, sus diferencias de energía respectivas. Voy a saltar un poquito esta parte. Bueno, en principio, la verdad es que el sistema, si bien uno lo mira así bien sencillo, uno dice, bueno, un sistema de dos sitios en la red de James Cameron, la verdad es que en principio puede ser bastante sencillo, la verdad es que no es sencillo, hay todos, aquí estoy viendo, lo que nosotros estamos haciendo, dado que el sistema completo conserva el número de excitaciones, entonces yo en principio no se puede mover en un subespacio que preserva, digamos, no vamos a mover en un subespacio que tiene dos excitaciones, entonces hay un montón de estados que en principio podrían ser accesibles en el sistema. Aquí el sitio Y me refiero digamos a la látiz que está a la izquierda y J a la derecha. Lo que hemos encontrado nosotros es lo siguiente, supongamos que uno trabaja en este régimen de frecuencias, en donde la frecuencia que domina es la frecuencia del modo del campo, mucho mayor en comparación a la interacción radiación-materia y a su vez esto es mucho mayor que el hopping entre cavidades. Resulta que si uno es capaz de evitar digamos las transiciones hacia la rama positiva, si uno es capaz de satisfacer estas condiciones que tenemos acá, resulta ser que el sistema solamente se va a mover en estado de la rama negativa. Y este gráfico por ejemplo lo muestra, aquí no especifique pero estos gráficos por ejemplo aquí muestra esta es la probabilidad del estado inicial del 1-1- la curva azul. La curva por ejemplo del estado está aquí con dash en naranjo es la probabilidad de acceder al estado 2I+. que es este estado tener dos excitaciones en el sitio I en la rama positiva y cero excitaciones a la derecha se fijan que es cero simplemente. Fíjense que todos los estados de la rama positiva tienen probabilidad igual a cero y los únicos estados que se pueblan en este sistema son los estados de la rama negativa comenzando digamos desde el estado 1-1- esto es para un detuning igual a 5G y esto es para la figura D para un detuning delta es igual a 50 veces la interacción rayos en materia. ¿Qué nos dice esto? Nos dice esto que nosotros podemos reducir podemos hacer un tratamiento de un espacio de Hilbert efectivo en el sistema en donde solamente voy a considerar los estados de la rama negativa el estado si cero recordemos es el estado inicial el estado 1-1- y este estado 2-i es tener dos excitaciones en el sitio i y esto es dos excitaciones en el sitio j y la verdad es que el sistema es muy sencillo uno se puede construir un Hamilton efectivo que es una materia de 3x3 de hecho hasta es una materia de 2x2 porque hay una asimetría aquí pero bueno déjenme seguir adelante con esto eso son las componentes del Hamiltoniano y la gracia que tiene esto es que como es una matriz de 3x3 uno lo puede diagonalizar exactamente no hay ningún problema e incluso uno se puede calcular este parámetro de orden promediado en el tiempo y fíjense que aquí hacemos una, este es para el caso digamos aquí estamos graficando ese parámetro de orden en función del logaritmo en base 10 de la razón entre la desintonización y g es decir, acá en este régimen tengo de tuning 0 básicamente y aquí de tuning muy muy grande entonces lo que nos dice este parámetro de orden es que cuando el de tuning es 0 eso quiere decir que localmente el espectro local es muy anarmónico y como es muy anarmónico entonces la probabilidad digamos de tener más de una excitación por sitio es prácticamente 0 no hay fluctuaciones sin embargo cuando el de tuning es muy grande lo que vimos antes es que el espectro se vuelve armónico y como el espectro se vuelve armónico entonces bajo a la energía local del sistema y eso implica que uno puede en principio acceder digamos uno puede tener más de una excitación por sitio y esto lo da cuenta este parámetro de orden que es diferente de 0 entonces esto lo que estamos discutiendo aquí que es una una cosa puramente cuántica es digamos el análogo digamos una simulación cuántica de una transición de aislante de MOT es decir en esta región tengo aislante de MOT donde todas las excitaciones están localizadas en los sitios y luego tengo digamos comienza a actuar la interacción entre las cavidades y ahí digamos las excitaciones se dispersan digamos se distribuyen a lo largo de la tengo fluctuaciones y el sistema digamos se vuelve superfluido en este sentido digamos en la caracterización a través de este parámetro de orden y aquí lo que tenemos es una comparación entre el cálculo analítico que tenemos acá y el cálculo puramente numérico utilizando todo el espacio vigil y la verdad es que el matching es muy muy bueno bueno esto lo dio pie a lo siguiente porque naturalmente uno se pregunta bueno qué pasa si uno aumenta el número de sitios en la red y entonces lo que vamos a estudiar aquí el siguiente paso fue estudiar un trímero es decir tengo tres sitios en la red la dinámica tipo quench que describí antes es exactamente la misma o sea inicialmente uno supone que el acoplo entre cavidades es cero uno inicializa todos los sitios con una excitación luego repentinamente se hace digamos se enciende la interacción entre las cavidades y ahora lo que vamos a estudiar es una esta función de correlación a dos puntos que es digamos el promedio del producto del número de excitación en el sitio y por el sitio j menos el producto de los promedios y vamos nuevamente a promediar entonces esto lo hicimos para diferentes valores de desorganización y lo que hicimos fue tomar ese cálculo esto es ya aquí hicimos puramente cálculo numérico resulta que ya para tres sitios el sistema se vuelve no es analítico de hecho hay un tema ahí de hecho este modelo es bastante complejo hemos encontrado soluciones analíticas digamos de los rangos de frecuencias que mencioné antes para dos sitios solamente para tres sitios ya la cosa no funciona simplemente desde el punto de vista analítico ya entonces tenemos que recurrir simplemente a cálculo numérico entonces tomamos este parámetro de orden y tomamos la razón entre este parámetro de orden y la varianza analítica que habíamos calculado antes del dímero y esto lo hacemos para diferentes valores de nuevo logaritmo en base 10 de la razón entre delta y g y resulta que cuando uno hace este gráfico hay una cierta resonancia aquí que uno observa esta por ejemplo la curva azul es la función de correlación entre el sitio y el sj es decir a primeros vecinos y la curva roja es una es la función de correlación a segundos vecinos entonces resulta que aquí hay dentro de la dinámica caracterizada por estos parámetros de orden hay una resonancia en comparación con la varianza del dímero entonces a esta resonancia es lo que nosotros denominamos dynamical dynamization es decir digamos cuando uno incrementa el número de sitios en la red la dinámica se provee más compleja sin embargo uno aún puede reconocer cuando el sistema experimenta digamos procesos de dynamización dinámicos como le hemos bautizado aquí con con Felipe y con Rubén digamos este es un resultado esencial digamos principal del artículo ya entonces sé que hemos hecho solamente un análisis desde el punto de vista de un sistema cerrado estamos suponiendo que el sistema está aislado no hay interacción con un medio ambiente temperatura cero entonces toda la fenomenología que estamos viendo aquí se debe a fluctuaciones cuánticas y la interacción entre las cavidades y esto ocurre déjenme mencionar aquí en un régimen que hemos denominado un régimen intermedio de interacción radiación materia esta razón va entre 1 y 10 más o menos ocurre este fenómeno lo que hicimos siguiente por ejemplo es extender esto al caso de cuatro sitios todavía nos da el computador nos da para hacer el cálculo numérico acá aquí de nuevo la misma tipo de dinámica entonces por ejemplo aquí realizamos esta curva azul es correlación a primeros vecinos desde digamos siempre estoy calculando estamos calculando desde la izquierda hacia la derecha entonces esta es la función de correlación azul entre este sitio y este después tengo ik que es la curva roja ik a segundos vecinos y luego la curva azul a terceros vecinos entonces aquí hay algo interesante porque resulta que si bien esta función de correlación ik hay un pequeño chif hay un pequeño corregimiento en esa resonancia pero resulta que cuando tengo este sistema aquí entre el i y el l tengo la misma resonancia que tenía para primeros vecinos y esto digamos es bastante interesante no pudimos seguir indagando un poquito más allá por problemas digamos netamente computacionales porque ya para cinco sitios la memoria del computador se cae principalmente entonces lo que estamos viendo acá es que hay digamos en esta dinámica hay procesos de dimerización en donde estos parámetros de orden si tomo estos parámetros de orden la razón con la varianza analítica que teníamos antes entonces van apareciendo estos pics en la dinámica que nos dicen que nos dan cuenta que cuando digamos se van activando las interacciones de apareces en el sistema bueno nosotros también hicimos el estudio del sistema abierto es decir vamos a suponer ahora que el sistema interacciona con el medio ambiente entonces vamos a introducir pérdidas de fotones en las cavidades vamos a introducir digamos esto está descrito a través de esta ecuación del tipo Lindblad este término de acá da cuenta de pérdida de fotones en cada cavidad este término de acá me da cuenta de defacing mecanismo de defacing de los sistemas de dos niveles y además decaimiento de radiativo digamos de los sistemas de dos niveles esto está principalmente motivado por los experimentos de superconducting circuits ok en esos sistemas de materia condensada uno no puede evitar el hecho de que haya disipación tanto las cavidades como los sistemas de dos niveles entonces aquí tomamos valores realistas digamos aquí hay varios experimentos donde uno puede suponer por ejemplo estos son órdenes de magnitud el modo de la cavidad son 5 gigahertz son microondas Light Matter Coupling más o menos como 200 megahertz el acoplo entre cavidades varios órdenes de magnitud más pequeños 2 megahertz por ejemplo las tasas de pérdida de fotones son del orden de kilohertz fíjense estas son las tasas digamos de decadimiento espontáneo de los sistemas de dos niveles y el defacing son todos del orden de 45 kilohertz estos son los mejores valores experimentales que hemos encontrado en circuitos superconductores y hemos hecho el estudio digamos de la dinámica quench que vimos antes introdujimos errores por ejemplo en la inicialización del sistema el error que uno introduce a lo largo de la dinámica del sistema y aún así hemos visto por ejemplo estudiamos solamente el caso del trímero para este caso de nuevo por temas computacionales no podemos ir más allá de tres sitios pero aún así en la dinámica aún así uno puede ver que incluso en el caso digamos de introducir disipación en estos sistemas aún así se observan resonancias para los primeros vecinos y para segundos vecinos por ejemplo entonces el mensaje es que si bien si uno pudiera bueno en principio si uno pudiera buscar un sistema muy aislado en donde uno pudiera casi evitar digamos las pérdidas la verdad es que estos peaks se pueden hacer un poquito más menos más estrechos y acercarse un poquito a la dinámica digamos del sistema aislado que vimos antes pero aún así digamos con valores experimentales con sistemas experimentales de hoy en día en principio esto se podría demostrar aún así hay procesos de dimirización en este sistema lamentablemente aquí la descripción analítica falla completamente y es que la disipación de hecho incluso hasta introduce mecanismos de mezcla de las ramas las ramas positivas y las ramas negativas no es tan limpio así que no no pudimos hacer un estudio analítico en este caso esto es el mismo ejemplo para el trímero en donde tuvimos unos valores peores esto es un experimento en donde digamos los sistemas de dos niveles no son tan buenos y vemos que claro aquí ya se empieza a perder digamos la resonancia en el sistema entonces es una cosa digamos esperable que si yo tengo peores sistemas de dos niveles peores que había entonces simplemente no voy a observar absolutamente nada y ok en esencia digamos este es el resultado esencial del trabajo lo que hemos visto es que cuando hemos analizado el sistema aislado bajo ciertas condiciones en donde uno puede eliminar la rama positiva uno puede observar estos procesos de dimerización a lo largo de la dinámica como estos digamos estos procesos de dimerización lo que observamos acá es que hay una fuerte componente de los efectos digamos de efectos de sistemas finitos nosotros estamos trabajando con un sistema una látice que es finita entonces eso implica que estamos rompiendo la simetría la invarencia translacional del sistema entonces necesariamente tiene que haber efectos de borde digamos de hecho digamos de que la látice es finita hemos mostrado que estos procesos de dimerización dinámica son robustos bajo mecanismos de pérdida utilizando valores experimentales de circuit QED y lo que hemos estado trabajando con Rubén y con de Pisa donde fue en Pisa en febrero y Felipe Torres es que esto también se puede extender al caso del modelo Bosehauer de hecho y eso implica digamos que le da lo que estamos digamos el mensaje que vamos a dar próximamente es que estos procesos de dimerización dinámicos tienen una especie de universalidad en el sentido que es independiente digamos del tipo de partícula que uno trabaje aquí en el Bosehauer solamente vamos a trabajar con partículas tipo bosónicas sin sistemas de dos niveles interaccional entonces como les mencionaba este trabajo fue publicado recientemente en marzo a finales de marzo ahí está la referencia si la quieren se las puedo pasar también si están interesados en el Journal of Physics Rubén Rubén Peña es estudiante de Magister de nuestro programa del Departamento de Física la verdad es que estoy bastante orgulloso de Rubén porque ha hecho un trabajo excelente Felipe Torres un colega de la Universidad de Chile muy muy bueno y agradezco digamos al Departamento de Física a Carla por organizar este webinar y muchas gracias bueno agradecimiento al financiamiento externo y agradezco y agradezco por ver el video Gracias.